hola chicos bienvenidos a un vídeo más del canal HODL de Argentina hoy te voy a mostrar dos modelos más que subamos a la colección de la saga Rápido y Furioso antes de que comencemos el vídeo no te olvides de darle like y suscribirte al canal para próximos vídeos bueno comencemos, el primero que te muestro es este Chevelle 70SS en color rojo miren que hermoso esta este, vemos la parte de atras la parte de delante no esta muy detallada pero esta buen nivel tiene dos franjas negras en el capó y en la parte de atras del baúl Chevelle SS Super Sport que es de la saga de Rápido y Furioso de la entrega número 4 cuarto de milla el diseñador es John esta es una edición del 2019 si no me equivoco vemos que la tarjeta se ve muy bien ahí lo pueden ver base de metal le entregamos un modelo rápido y furioso no te olvides de darle like y suscribirte al canal para próximos vídeos que es el Chevelle 70SS el super sport y el otro modelo que sumamos a la colección es este Dodge Charger Ice que es el cargador de hielo también de la saga Rápido y Furioso que es de la entrega número 8 vean que hermoso modelo con toda la potencia vean la parte de atras transformado y la particularidad que también no se si se llega a ver ahí que tiene orificios de bala ahí 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 a ver bueno hay el zoom medio que no hace foco miren que hermoso modelo esta versión del del Dodge Charger ahí se alcanza a ver ahí se alcanza a ver esa parte del capó que tiene todos los disparos vemos que una línea negra en el capó tiene las ventanas re machadas esta es de la película Rápido y Furioso de la entrega número 8 vean que hermoso modelo y subimos a la colección si por ahí tienes alguno en tu colección de Rápido y Furioso me gustaría saberlo bueno este es el segundo modelo que sumamos a la colección como les digo no se olviden de darle like al canal al video suscribirse al canal para próximos videos ahí te muestro los dos para terminar el video vean el detalle de las ventanas remachadas bueno no te olvides de suscribirte al canal y hasta el próximo video no te olvides de suscribirte al canal y hasta el próximo video un saludo